Ay, ay, caramba, caramba Yo no sé con quién tú andas, tú andas Si es con una amiga, pues con ambas, con ambas Vamos a bailar la bamba, la bambam, bam, bam Ay, caramba, caramba Yo no sé con quién tú andas, tú andas Si es con una amiga, pues con ambas, con ambas Vamos a bailar la bamba, la bambam, bam, bam Ay, tú aprietas que yo ando suelto más Te quiero dar para que sea cierto más Es que te veo y la gana me sube más Como palo, tú a mí me tienes diez o más Y dale, ponte, ponte arriba pa' que veas el horizonte Ponte, si yo soy tu dar y mami rompe y ponte Como difícil soy yo quitándotelo De arriba abajo, si necesitas reloj, baby, lo trabajo A la vestido pa' que veas como disparo No traigas gente que después se pone raro O háblame claro Ay, caramba, caramba Yo no sé con quién tú andas, tú andas Si es con una amiga, pues con ambas, con ambas Vamos a bailar la bamba, la bambam, bam, bam Ay, caramba, caramba Yo no sé con quién tú andas, tú andas Si es con una amiga, pues con ambas, con ambas Vamos a bailar la bamba, la bambam, bam, bam Ay, como te ve Me hace pensar cómo se veía el bebé No poder probarte aunque sea una vez Sería rico hacerte lo que pensé Es que ella mata nada más de observar Contigo no puedo contemplar Yo tengo el aquío pa' avanzar No sé por qué voy a esperar De arriba abajo, si necesitas reloj, baby, lo trabajo A la vestido pa' que veas como disparo No traigas gente que después se pone raro O háblame claro Ay, caramba, caramba Yo no sé con quién tú andas, tú andas Si es con una amiga, pues con ambas, con ambas Vamos a bailar la bamba, la bambam, bam, bam Ay, caramba, caramba Yo no sé con quién tú andas, tú andas Si es con una amiga, pues con ambas, con ambas Vamos a bailar la bamba, la bambam, bam, bam Am I